Celebramos que llevamos 20 años, yo creo que ya solamente eso de por sí es suficientemente interesante, el haber conseguido trabajar la solidaridad durante tanto tiempo, y lo que estamos haciendo en esta celebración es un recordatorio de los temas que se han tratado en estos 20 años, una selección, entonces tenemos actividades relacionadas todas con lo que hemos hecho en estos 20 años. Mañana tenemos a un director de cine, Manuel Menchón, que ya estuvo hace años en un cineforum con los alumnos, tenemos talleres solidarios, tenemos unas mesas redondas con participantes de estos 20 años, y terminaremos con un concierto solidario, un concierto de clausura, y una conferencia por parte de Ángel Gabilondo, que fue el que era ministro de Educación cuando nos dio en el Premio Nacional de Convivencia. Este año no hay un tema único, cada día hemos dedicado a uno de los temas que hoy hemos tratado, pero la recaudación sí que va a ir destinada a los refugiados, porque es un tema con el que estamos muy sensibilizados, y todos los alumnos nos lo han pedido ellos mismos que lo destinásemos ahí. Por lo tanto, tendremos también nuestro mercadillo solidario con el chocolate y los dulces que aportan las familias, los alumnos, incluso la gente del barrio se acerca a consumir o a aportar dulces también para esta causa. Es verdad, porque fomentan en los alumnos valores muy importantes que luego, poco a poco, van fomentando la buena convivencia, que es de lo que se trata, sobre todo en los centros educativos, y concienciar a los alumnos en valores que parece que ahora no están muy de moda y que tenemos que irlos recordando y trabajando. ¡Gracias!